Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les traigo unas recomendaciones de libros sáficos. Es decir, libros con protagonistas lesbicas o bisexuales y que tratan acerca de diferentes temas pero que hay un romance entre dos mujeres porque estamos en el mes de el orgullo LGBT y me gusta siempre hacer un video en estos meses recomendando cosas. Normalmente recomiendo narrativa gráfica, lo he estado haciendo desde el 2019, este año no va a ser la excepción. También voy a hacer un video en el que voy a recomendar narrativa gráfica sáfica pero en este les voy a platicar de algunos libros que me gustaron mucho. Todos son libros de los que ya les he platicado alguna vez en el canal, sobre todo en los resúmenes mensuales pero pues ahorita para que se lleven todas estas recomendaciones voy a empezar con Annie en mis pensamientos de Nancy Carden. Quiero empezar con este porque es como una recomendación súper clásica pero que yo no había leído sino hasta este año y que me gustó muchísimo. Es una novela juvenil acerca de dos adolescentes que se conocen en Nueva York empiezan a hacerse amigas, empiezan a volverse súper cercanas a pesar de que ambas viven en contextos súper diferentes y empiezan a enamorarse. Lisa, que es la protagonista, la que nos está contando la historia es la primera vez que se da permiso de sentir esas cosas y la tiene un poco confundida está un poco asustada de estar enamorada de ella pero a pesar de eso se lanza a una relación entonces pues va a irse viendo cómo se va a ir floreciendo y cómo también van a enfrentar algunas situaciones, algunas complicaciones y es una historia súper adorable y además es muy importante y también digo que por eso es como uno de los clásicos de recomendación lésbica porque este libro por mucho tiempo estuvo prohibido en las escuelas estuvo prohibido de estos libros censurados por la temática que tocaba me gusta mucho sobre todo cómo narra los sentimientos cómo narra las sensaciones que tiene Lisa al estar con Annie se me hizo una manera súper bella de contar un enamoramiento fue mi cosa favorita de este libro, lo disfruté muchísimo quiero recomendar dos libros de Nina Lacour que es Todo me lleva a ti y Estamos ok los dos libros son libros también juveniles súper adorables que disfruté mucho de leer Todo me lleva a ti es una historia de una chica que es escenógrafa trabaja en el departamento de arte para hacer películas y haciendo el scouting para encontrar cosas para una película que está trabajando se encuentra con la que probablemente es la hija de un actor súper súper famoso y este encuentro le va a cambiar la vida es una historia muy bonita también de romance pero también tiene como varios misterios que van resolviendo y además pues habla como de las familias y del trabajo de escenografía que aparece a mí también me gustó mucho porque es una cosa que a mí en algún punto me gustaría hacer y el Estamos ok es en realidad una historia de duelo pero que tiene a una protagonista sáfica una protagonista lesbiana además de estar procesando la pérdida de un ser querido de su abuelo está también tratando de procesar los sentimientos y no correspondidos que tiene por una amiga entonces es una historia muy muy nostálgica muy melancólica también muy triste que pues trabaja este tema que a mí me gusta mucho también por cómo lo maneja una novela que leí también recientemente este año y que me encantó fue Falsa Identidad de Sarah Waters esta es una novela muy interesante es una novela histórica acerca de una mujer a la que le ofrecen un trabajo para irse a trabajar como el ama de compañía de una señorita de una señorita de familia rica pero para engañarla para quitarle su dinero para hacer que se case con el hombre que le ofrece este trabajo haciendo creer que en realidad ha trabajado como doncella y que pues ahí está para eso cuando en realidad ella creció en una parte muy muy pobre de Inglaterra en una casa de ladrones y que ella misma es una ladrona entonces bueno es como esta historia y pues entra la señorita a la que cuida y ella va a ir surgiendo algo pero pues está la dificultad de el trabajo al que ella fue a realizar que trae muchos giros en la trama aparentemente va a ser únicamente esto que conté pero llega un punto en la historia en la que te vas a ir enterando de otras cosas y se va a ir complicando y se va a ir haciendo mucho mucho más grande la historia y a mí me impresionó mucho la manera en la que Sarah Waters va conectando como todas las cuestiones también me gusta mucho cómo aborda la relación o cómo se va desarrollando y también cómo es que va a verse las cosas después cuando se complica todo y también me gustó mucho es súper emocionante no dejas o sea no te dejas separarte del libro también quiero recomendarles Un barco en el cielo de Azra Chueco en realidad esta novela no gira alrededor del romance esta novela me gusta mucho porque además de que tiene representación sofica tiene representación trans la protagonista es una pirata muy temida por todos que está buscando un lugar legendario en el que supuestamente hay un ser diagonal dios que le puede cumplir cualquier cosa es una historia que me gusta mucho porque es como de piratas en el aire que tiene como tomo este tema de aventura y de fantasía y la protagonista no me acuerdo si es bi o lesbiana pero sí hay un romance también entre dos mujeres y está muy entretenido no es así la súper súper novela pero me gusta mucho porque además Azra mete varios conceptos interesantes en su forma de narrar de inclusión por ejemplo términos que no sé si ella lo inventó o alguien más lo creó pero por ejemplo el concepto de necrónimo para referirse a los dead names que son como estos nombres que se les da al nacer a las personas trans está interesante por esa cuestión luego mi siguiente recomendación es uno de mis libros favoritos del año pasado y que de verdad me voló la mente es que es This is how you lose The Time War de Almotar y Max Gladstone esta es una novela de ciencia ficción epistolar que trata de un intercambio de cartas entre dos enemigas que están peleando en distintos polos de una guerra en el tiempo y estas cartas se las van dejando a través de los diferentes momentos lo que empieza como un simple como intercambio de reto y como de burla entre dos enemigas se va a ir convirtiendo en una amistad y posteriormente en un romance y es una novela preciosísima por la manera en la que está narrada la manera en la que está construida además la manera en la que se van dejando las cartas es súper ingeniosa y me gustó muchísimo lamentablemente no está en español y la verdad es que va a ser un poco complicado que la traduzcan porque la forma de narrar es muy específica tendría que ser una traducción muy cuidada y es una novela preciosa hablando de novelas que no están traducidas tampoco pero que también recomiendo muchísimo está Teta Recotta Bride de Sen Cho esta novela también creo que también fue una de mis favoritas del año pasado si no estuvo a punto de serlo esta es una no, sí estuvo sí estuvo sí fue una de mis favoritas esta es una novela muy cortita es una novelette que trata acerca de una mujer que está en el más allá que está en el inframundo y su esposo adquiere una esposa más ella es la segunda esposa adquiere una esposa más que es una esposa hecha de terracota como estos guerreros de terracota que se usaba mucho que en la china antigua se les enterraba a los guerreros sobre todo a los emperadores más bien se les enterraba a los emperadores para que los acompañaran y los sirvieran en el más allá además de que es una novela muy bella en la que podemos ver como varias cuestiones justo de la mitología y del folclor que al menos para mí eran pues desconocidos y está muy muy bella porque también retoma como el concepto de las almas gemelas la protagonista se va descubriendo a sí misma y va descubriendo como también el mundo en el que está y los miedos que tiene entonces bueno está muy 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 chido y pues siguiendo la misma línea de los no traducidos y demás novelas cortititas está Waiting on a Bright Moon de J.J. Yang es también una novela súper cortita de hecho la leí el mes pasado entonces por si vieron el resumen de lecturas ya me escucharon hablar de ella de ciencia ficción también que trata acerca de un ansible que es una mujer que trabaja dentro de una colonia espacial siendo el enlace de comunicación con otras colonias y con el centro principal ella no solamente transmite los mensajes sino también puede transportar cosas a través de canciones que es la manera en la que funciona su magia y conoce a la Surge Mage que es como también es una maga muy poderosa que trabaja también en la colonia y que es como de las partes importantes del liderazgo de las colonias espaciales que está involucrada en una revolución y también la disfruté mucho también me gustó mucho la historia la manera en la que te va construyendo el mundo todo este concepto de la magia es súper súper bella la narración y ya para terminar con este video y con las recomendaciones voy a platicarles de The Dark Wife de Sarah Deimer esta novela la leí ya hace varios hace varios años y me gustó muchísimo porque es un retelling una reimaginación de la historia de Persephone y Hades excepto que Hades es mujer es una diosa no es un dios es la diosa del inframundo además de que es mi mito favorito me gustó mucho la manera en la que Sarah Deimer incorporó los elementos en esta historia y cómo fue construyendo la relación entre Persephone y Hades y a mí o sea si les gusta la mitología y si les gusta este mito este libro chulada esas son todas las recomendaciones y si ustedes tienen alguna recomendación no dudan en dejármela en la cajita de los comentarios espero que estén muy bien espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas bye chau